La Coordinación Nacional de Protección Civil, dentro de sus leyes y reglamentos, conformaron un consejo municipal, el cual se encuentra instalado en Salud de Recolorado. Al ver que el Estado no tenía desarrollado dicho consejo, se convocó a los 72 presidentes municipales y coordinadores de la dependencia para la implementación, comenta Ricardo Trigo. Los consejos se instalan para, en caso de cualquier contingencia, de cualquier fenómeno, ya sea natural o de origen humano, tengamos un orden de cómo actuar y que todas las dependencias, tanto de gobierno municipal, gobierno estatal y gobierno federal, delegar las funciones que se les vaya a otorgar. Actualmente, Protección Civil cuenta con ocho empleados en oficina y alrededor de 25 personas dentro de bomberos municipales con sus respectivos voluntarios. Por ello, se considera a todas las dependencias que pueden auxiliar a la ciudadanía para delegar funciones correspondientes. Se consideran todas las dependencias que nos pueden facilitar el trabajo en la misma contingencia y así delegar a cada una funciones que le puedan competir. Finalizó que, para reforzar la seguridad en las instalaciones, desde el comienzo de la administración se visitan diferentes escuelas para capacitarlos en caso de algún siniestro sobre el proceso de edad adecuado, ya sea por evacuación, ubicación de extintores, como los puntos seguros. Julio Espinosa, Meganoticias.